Hola a todos mis suscriptores y amigos de YouTube, yo soy Tito El Sonier y en el día de hoy les traigo un unboxing del juego A ver, puede pasar señor, pase Aquí está con nosotros en la mesa, en la junta, ¿cómo se llama? Uncharted 3 Drake's Deception O sea, Uncharted 3 la decepción de Drake, ¿no? Podría ser Y bueno, lo vemos acá a Nathan Drake con la escena esa impresionante, la verdad que estuvo magnífica podemos decir Y bueno, acá atrás tenemos el librito, todo lo que está A ver qué dice acá, dice, se los leo La búsqueda de la legendaria Atlántida de las Arenas impulsa al cazafortuna Nathan Drake a sobrevivir una lucha desesperada Que pone a prueba los límites de su resistencia, obligándolo a enfrentarse con sus más profundos miedos Bueno, eso es lo que tenemos principalmente con la foto acá atrás, como dándonos una entrada del juego, ¿no? Y que es lo más, podemos decir, importante que tiene de este lado de la caja Igual hay muchas instrucciones, como siempre, como en todos los juegos Aquí lo vemos, Uncharted 3, Drake's Deception, PlayStation 3 Y bueno, vamos a lo que todos quieren Abrir y ver cómo está el juego Acá está, Nathan Drake, juego planchado Lo vemos, no les voy a mostrar todos los discos desde adentro Porque lo único que van a ver un reflejo es yo con la cámara, como en el primer video, ¿no? Y bueno, lo vemos a Nathan Drake, el logo de PlayStation 3 Y acá vamos al librito Uncharted 3, Drake's Deception Acá tenemos todo el librito, todo el código que ya lo usé Traten de usarlo, pero no van a poder, porque ya lo usé Y bueno Igual no creo que sean tan Para usar ese código, ¿no? Nadie usaría un código que ya está usado Y bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado el video Que se suscriban Miren, ¿qué estoy diciendo, tíos? Bueno, yo no pido que se suscriban Ustedes se suscriben si les gusta, nada más Porque les voy a pedir Espero que les haya gustado el video Que les guste el unboxing Y continuaremos con más unboxing de juegos Próximamente Bueno ¡Chau amigos!